El dictamen online El dictamen online Hola, qué gusto que nos acompañe. El dictamen agradece su visita y presenta el resumen informativo. Inició operaciones en Veracruz el Cuerpo Especial de la Policía Vial que se sumará a las tareas establecidas en la Ley de Tránsito conforme al acuerdo publicado en el número 15 de la Gaceta Oficial del Estado. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, tendrá el mando directo sobre la agrupación. Los municipios de Perote y Calcahualco reportan la caída de nieve y de agua nieve en localidades ubicadas a partir de los 3.000 metros. Así lo dio a conocer la jefa de hidrometeorología del organismo Cuenca Golfo de la Comisión Nacional del Agua, Jessica Luna Lagunes. El presidente del Comité de Carnaval de Veracruz, Anselmo Estandía Colom, aseguró que el próximo viernes el cabildo porteño definirá el costo de las gradas que se colocarán en el boulevard Manuel Ávila Camacho. Manifestó que la intención es de continuar con los precios del año pasado, que son 45 pesos los sábados y domingos, mientras que lunes y martes a 10 pesos cada boleto. El director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Pedro Morando Rodríguez, informó que durante las fiestas carnes tolendas, se estarán otorgando alrededor de 750 permisos a vendedores ambulantes. Iniciamos la entrega de permisos, perdón, el día 11 de enero, es decir, este lunes, y estaremos entregándolos hasta el 5 de febrero, es decir, el viernes antes del primer desfile de carnaval, que es el 6 de febrero, y van a estar abiertas la ventanilla desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si la Procuraduría General de la República logra acreditar que la actriz Kate del Castillo recibió recursos financieros de Joaquín El Chapo Guzmán para la realización de una película ocultando el origen de los mismos en el momento de su utilización, el Ministerio Público Federal podría acusarla del delito de lavado de dinero. Coincidieron expertos penalistas. José Luis González Mesa, uno de los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró que su cliente ha sido tratado de una manera inhumana. Señaló no puede comer, no puede dormir y cree que ni Adolfo Hitler lo tendrían así. El litigante señaló que el líder del cártel de Sinaloa lleva más de 120 horas incomunicado, lo cual es una violación al debido proceso. Las bajas temperaturas registradas durante esta madrugada de miércoles provocaron que las zonas altas de la Ciudad de México amanecieran cubiertas de nieve, principalmente Guajimalpa y Tlalpan. Los primeros 180 cubanos que estaban varados en Costa Rica desde el 15 de noviembre llegaron este miércoles a México, acompañados por miembros de organismos de derechos humanos, cónsules y miembros de instituciones migratorias. Los cubanos arribaron al puente internacional Suchiate. Nueve personas fallecieron en una avalancha en los Alpes franceses que se desencadenó en una pista negra cerrada y arrastró principalmente a un grupo de estudiantes de un instituto de Lyon. El ALUD causó también varios heridos, dos de ellos graves. El tenista César El Tiburón Ramírez visitó el dictamen y nos comentó sobre su deseo de ganar el Abierto Mexicano de Acapulco, así como también calificar para los próximos Juegos Olímpicos. Pero el Tiburón Ramírez no vino solo, su novia Ale Lajarocha Rivera lo acompañó y habló acerca de su relación. Ellos seguimos viendo, ¿no?, desde cómo nos conocimos, cómo se llaman las cosas, muy rápido. Me siento muy enamorada, muy ilusionada, muy contenta. Y aparte, cuando estás tranquila y con el apoyo emocional de tu pareja, las cosas las haces muy bien porque quieres que tu pareja se sienta orgullosa de ti y creo que eso está pasando entre nosotros. Yo soy su fan, la verdad, yo soy... En mi vida me ha puesto a ver la televisión, a ver tenis en mi vida porque yo soy de fútbol, no sé. Pero ahorita tengo las ganas de ponerme a ver un partido de tenis, verlo a él. Yo me considero su fan por todo lo que ha logrado. Hemos platicado muchísimas cosas y pues a lo mejor no se lo había dicho, fíjate. No, sí, ya se lo había dicho. Un artículo publicado en la revista científica Nature ha advertido al gobierno de los Estados Unidos sobre varios posibles riesgos a largo plazo de enterrar 34 toneladas de plutonio procedente de armamento nuclear en un depósito a más de 600 metros de profundidad en Carlsbad, Nuevo México. Esto ha sido lo más relevante acontecido hasta el momento. Los invitamos a mantenerse informados en el dictamen.mx. Hasta la próxima. ¡Gracias!